Este fin de semana estaremos con vosotros y estoy convencido de que las calles de Euskal Herria se van a llenar para reclamar algo que es de justicia y que es absolutamente normal desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista del Estado de Derecho. Estamos con vosotros cuando reclamáis la fin de la dispersión, el acercamiento y que salgan los presos que están enfermos. Estamos con vosotros cuando reclamáis una cosa que es absolutamente imprescindible y esencial desde un punto de vista democrático, que es que se cumpla la ley penitenciaria. Y estamos sobre todo con vosotros cuando reclamáis derechos humanos, paz y resolución democrática al conflicto. Estaremos este fin de semana a vuestro lado y siempre que nos acompañe esta lucha. Andaban, que sigamos y Andaban Amla Luita.